Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te voy a enseñar un platillo. Sí, muy típico de dónde vive Rosina. ¿En dónde vive? Bueno, en la casa de Rosina, pero vive en Guadalajara. ¿Te acuerdas cuando te tomas esos tequilitas que son ricos? De ahí, de ahí es la casa de Rosina. Y Rosina te trae otro platillo que es mundialmente conocido. ¿Y sabes qué? Ese platillo es para que te chupen los dedos. Es así como picantito, como de recuerdos, como de cosas bellas. Que a lo mejor tú, que no vives ya en nuestro país, te vas a acordar de ellas. Y si no has vivido, vas a conocer más de la gastronomía de Jalisco y del mundo. Fíjate, ahora vamos a utilizar nuevamente esos hermosos tomates de la milpa. Sí, los tomates de la milpa. Pero ¿sabes cómo los vamos a usar? Los vamos a usar en crudo. Porque todo se va a cocer con esa carnita tan rica que vamos a hacer su carne en su jugo. Si no sabes, este platillo es muy típico de aquí de Jalisco, igual que las tortas ahogadas. Así es que vámonos directamente a preparar tu carne en tu jugo, que es deliciosa, es rica, es picantita. Y te la vas a comer. Aquí ya tenemos nuestra cebolla, que tiene que estar muy fileteada, muy delgadita. Lo más delgadito que puedas. Y la vamos a empezar a sofreír. ¿Ya oíste qué rico se oye, qué bonito se oye nuestra cacerola, que ya debe de tener su aceitito? Y vamos a sofreír lo que es la cebolla. Si no sabes qué es sofreír, el sofrito de la cebolla es cuando queda transparente. Por eso ahorita Rosina le está dando vueltas. Le doy una paseadita a la cebolla, porque también es una parte de lo hermoso que tienes para guisar. Que lo hagas con la mejor actitud. ¿Alguien alguna vez me dijo que cuando tú cocinas algo muy rico, los ángeles vienen a ayudarte y le dan ese toque que debe de tener? Claro que sí, y hasta ahorita le falta un segundito para sofreír nuestra cebolla. Ya está sofrita nuestra cebolla. ¿Ya oíste qué rico huele hasta donde está? Sí, porque tú también la estás haciendo conmigo. ¿Cómo vamos a poner la carne? La carne se la vamos a pedir a nuestro carnicero que esté en trocitos chiquitos. Carne de res, los bisteces muy delgaditos y luego picaditos. Y este es el momento de poner ya nuestra carne directamente aquí. Tú le vas a calcular, yo no te doy cantidades específicas, porque tú dependiendo de la gente que vaya a comer esto, pues se la pon. Aquí le vamos a poner, es más o menos aproximado un kilo de carne, como para seis personas. Pero si les gusta mucho, ¿sabes qué van a hacer? No te va a alcanzar la carne. Vas a tener que ponerle más. Y aquí dejamos nuestra carne a que se sofría. Te voy a explicar por qué. Porque en el momento de que la carne se empiece a soltar su jugo, ese es el momento de poner lo que ya tendremos molido, como son nuestro tomate, cilantro, ajo, los chiles picantitos. ¿Y ya viste qué rápido se está sofriendo? Mira, ya está nuestra carne soltando el jugo. Fíjate, voy a hacer la carne a un ladito para que veas que lo que está saliendo es el jugo de la carne. Por eso se llama carne en su jugo. ¿Qué queda ahorita? ¿Por qué crees? A ver si aprendiste la lección. ¿Qué va a quedar? Que le pongamos su salsa, su salsa rica, su salsa sabrosa que ya tenemos aquí molida. ¿Qué? Tomate, cilantro, ajo y un poquitito de agua. Sobre todo para la molienda. Y la vamos a dejar aquí a que se rehogue o que se llene la carnita de esos sabores tan ricos. Y este, este es el momento en que le vamos a agregar, ¿qué crees? Una pizca de sal. ¿Cómo puede ser la pizca de sal? Lo que tomen tus tres dedos. ¿Por qué? Ahorita te voy a decir por qué. Porque le vamos a poner también tantito sazonador para que no le pongan, para que sea una comida muy natural, muy rica y que se las puedan comer todos en tu casa. Aquí está el sazonador. Le damos una meneadita y ¿qué crees? Lo vamos a dejar hervir entre 15 y 20 minutos. Después de pasado ese tiempo, le vas a rectificar su sal. Yo pienso que le falta una pizquita de sal. De una vez se la ponemos. De una vez le ponemos la pizquita de sal aquí. ¿Y qué crees? A taparlo y a que hierva 20 minutos. Aquí ya está tapadita nuestra carne en su jugo. La de esta. Pues mira qué ricura de platillo te vas a comer ahora. Sí, porque quiero que vengas a mi casa, a la casa de Rosina. Acuérdate en YouTube y también en el Face. Tengo muchísimas recetas, así como esta, que está deliciosa. Ya le apagamos. Vamos a probar si está bien los condimentos. Aquí por un ladito sin que te quemes. Sin que te quemes porque si no, imagínate, después no te vas a poder comer lo que es tu carne en tu jugo. En su punto. ¿Y qué crees? Te la voy a servir para que te la comas. ¿No se te antoja? Claro que se te tiene que antojar. Fíjate cómo se sirve aquí en Jalisco. Yo estoy dando la receta más natural. Porque a lo mejor en los lugares donde tú vives no está. Vamos a servir. Mira nada más. La carne ya se coció. Aquí le puedes poner mucha, poquita. Según porque a veces tenemos gente que come mucha carne en nuestra casa. Y le vamos a poner un poquito de la salsa que ya está impregnada. De los olores aquí. Pero falta un ingrediente muy especial. Que también lleva la carne en su jugo. Hice unos frijoles de esos que te encantan de los chinitos. Y se los vamos a poner en la parte de arriba. En la parte de arriba. Así. Así es como se sirve la carne en su jugo. Así es como se degusta con las familias de Jalisco. Y de todo el mundo. Y de todo el mundo. Acuérdate. Visítame en mi canal de YouTube. Y come rico conmigo. Y ¿sabes qué? Nos vemos en la próxima. Porque me vas a decir que quieres que te haga de comer. De cualquier lugar de la república. Te daré el gusto. Nos vemos en la próxima. Y de todo esto. Te daré el gusto.